Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal de recetas de mi mamá. Ahora yo estoy tras cámara y mi nita está calienteando. Venimos a visitar a mi hijo aquí a la tumba. Me acompaña Blanca, ella quería venir al panteón de mi hijo. Bueno, pues aprovechamos porque iba a venir el don a tomar las medidas ya de donde le vamos a hacer su casita a él. Le vamos a arreglar el techito, pero parece que vio como que iba a llover porque se ve bastante nublado. Y creo que por eso no vino, estamos esperándolo y no vino. Entonces vamos a regresar primero Dios mañana para tomar las medidas ya. Y queremos pues a nuestros seguidores, a toda nuestra gente que siempre está al pendiente de nuestros videos. Enseñarles paso a paso cómo vamos a dejar el último lugar de descanso de mi hijo, ¿verdad? Muchos me han dicho, doña Dina nos enseña cuando haga su panteoncito. Queremos ver cómo lo van a arreglar, pues con mucho gusto vamos a mostrarles. Gracias Blanca por acompañarme, ella me dijo que quería venir a ver dónde descansaban, ¿verdad? Los restos de mi hijo, pues aquí está acompañándome. Y vamos a dejar flores y a quitar lo que ya no está bueno. A limpiar un poquito, porque ya comenzó la lluvia, ya el monte comenzó a crecer. Entonces tenemos que venir a quitar ese monte que está saliendo ya alrededor. ¿Y cómo crece luego el monte? Sí, crece rapidito. Porque como nadie pasa, entonces el monte está intacto, ¿verdad? Por eso es de que crece rapidito el monte y está verde, verde todo. Esta agüita está haciendo de que, la lluvia que ha estado cayendo, está haciendo a que todo esto crezca. Porque así está bien, bien crecido todo el monte. Y entonces se vamos a quitar, porque ya esos, ya no están. Lo que no trajimos Blanca fue cómo quemar esta basurita, ¿verdad? Y hubiera sido bien quemarlo. Quemarlo, pues acá está el, ahí está, ya solo pasa la escoba acá. Y allá también descansa mi madre. Ahí podemos ver la foto de ella. Y pues, a la par de ella, quedó su nieto más grande. Es su primer nieto, mi hijo era su primer nieto. Y ella la acompaña aquí. Creo que... Ahí está mi nieta. Hay tristezas, ¿verdad? Porque es algo que no se olvida tan fácil. Momentos que uno recuerda, ¿verdad? Con amor, con cariño. De cuando él estuvo en vida. Hoy estuvimos viendo un video con Blanca. Y sí me puso bastante triste. A la vez yo me alegro, porque lo veo en un video. Antes uno no tenía esa oportunidad de tener a un ser querido grabado. A veces, si no, murió, murió. Y nunca hay un recuerdo. Pero gracias a Dios tenemos muchos, muchos recuerdos de él. Tenemos recuerdos de no grabados en videos. De su cumpleaños. De otras fiestas que teníamos. Y ahí tenemos los recuerdos. Pero a veces yo me siento triste en casa. Y quisiera venir aquí. Pues venir a verlo. Yo sé que ya no... Que él no está. Su cuerpo sí está aquí. Pero su alma y todo. Yo sé que está con un señor. Pero... Me entra una conformidad en mi corazón. Y yo quisiera venir a verlo aquí. Yo siento que él aquí está. Y que aquí me va a escuchar. Pero... Yo sé que ya es imposible, ¿verdad? Pero... Quería que Blanca también me acompañara. Y que ella estuviera viendo aquí en este lugarcito. Ella siempre me decía que quería... Lástima que no lo conoció en vida. Pero allá en la casa hay muchos recuerdos. Muchos, muchos recuerdos. Y quise compartir con ustedes. Pues yo quería que vieran lo que vamos a hacerle acá en este lugarcito. Pero como les repito, por la lluvia el don no pudo venir. Así es de que lo vamos a dejar para otro día. Entonces ya vamos a enseñarles qué es lo que vamos a hacer. Ya tengo comprada su lámina. Porque se le va a colocar del mismo techito. Y ya lo compré. Compré ya su techito. Y el hierro también. Porque lleva unas varillitas. Pensamos que solo lo lleva acá. Se va a desbordonar este. Y solo se va a armar acá dos. Y poner el techo. Y su respaldo y el techito. Y luego el azulejo. Entonces ya tengo lista la laminita. Y ya poco a poco yo lo he ido comprando. Para que ya después ya venimos de un solo a hacerlo. Pero sí, gracias a Dios ya tengo un poco de material. Entonces muchas gracias a todos ustedes. Porque todos han puesto un granito de arena. Toditos, toditos. Los que siguen mi canal y me ven a diario. Toditos, toditos. Han puesto un granito de arena con sus vistas. Y yo se los agradezco mucho de todo corazón. Porque gracias a ustedes vamos a hacerle ya su techito. Yo les deseo muchas bendiciones a cada uno. Que el Señor me les dé salud. Y les dé sus trabajitos siempre. No sé cuántos minutos llevamos. Seis. Entonces queremos ya mostrarles, ¿verdad? Pues dijimos de que se lo íbamos a hacer rapidito. Incluso yo quería primero hacer esto. Y luego arreglar la parte de mi techo. Pero ustedes se dieron cuenta de que no es. Porque yo no quiero hacerlo. Sino allá se me mojaba todo y se me arruinaba. Entonces ya cambié ese pedazo. Ahora pues yo ya estoy con ansias, ¿verdad? De venir y arreglar acá. Pero se me hace que el don debe estar muy ocupado. Y al nomás venir él, entonces ya comenzamos aquí con lo de mi hijo. Quizá uno, dos o tres días se va a llevar el trabajito acá. O quizá la puesta del azulejo, ¿ah? Va a costar un poquito más. Pero yo me siento tranquila cuando vengo a este lugar. Me vengo a sentar y vengo a platicar con él. Yo me siento tranquila. Es como que yo hubiera venido a verlo. Pues sí, vengo a verlo. Pero no físicamente. Pero yo siento como que él estuviera aquí presente, ¿verdad? Son sus recuerdos. Yo vi que aquí lo metieron, que aquí se quedó. Entonces mi corazón siente que aquí está. Aunque él ya no esté. Pero yo quiero engañar a mi corazón y sentir como que él aquí me está oyendo y me está viendo. Aunque del cielo él me ve. En otro video continuamos. Continuamos más al rato. Sí. Terminándolo. Lleva ocho. Bueno, continuamos. Bueno, amigos, nos vamos porque nos agarró el arco. Ya está lloviendo. Está lloviendo. Ya no podemos ni quemar la basura. Todo nublado. Y solo venimos a dejar unas florecitas a José. Y estuvo bien que el señor no haya venido porque ya no hubiera podido hacer nada, ¿verdad? Ni tomar las medidas, nada. Entonces solo le dejamos a mi mamá y a él unas florecitas. Y nos vamos a ir porque está lloviendo fuerte. Ya comenzó a llover fuerte. Y si no, nos vamos a mojar. Fue un gusto haber traído a Blanca a conocer acá el cementerio de acá de la comunidad. Porque este es el cementerio de toda la aldea, el jabalí. Entonces al menos vino a conocer dónde están los restos de mi hijo. Y gracias, Blanca, por acompañarme. Gracias por apoyarme tanto en vistas como personalmente, físicamente. Ella está presente aquí conmigo. Entonces muchas gracias y bendiciones para cada uno. Nos vemos en un próximo video, creo yo, porque ya tenemos... Ocho, nueve. Nueve, sí. O lo tenemos en la casa. La mitad que sí, faltan como dos minutos. Sí, es que no queremos mojarnos y por eso ya no queremos seguir. Ya no queremos seguir hablando porque nos vamos a... Es que miren cómo está, ya está bien negro. Bien nublado. Sí, está demasiado nublado. Para seguir. Y se hacen bastantes charcos allá. Ajá, sí. Cuando llueve se llena eso, se hace una cosa y ya no vamos a poder pasar. Y creo que para Blanca no es agradable quedarse... Aquí. Quedarse en el camino por el lodo, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir porque... Vámonos, Blanca. Bueno, vamos a salir, pero sí, está bastante grandecito el monte. Creo que vamos a tener que traer algo, ¿verdad, Nena? Ajá. Ay, un corazoncito que le hice yo. Y un corazoncito que le hizo mi mamá. Ahí está la moto. Ahí está la moto. Ay, yo dije que ella nunca había montado moto. Ay, bien. Pero aquí vino a aprender a andar en moto con nosotras. Y bien que andan moto, ¿verdad? Sí. Yo me voy a ir a la colita que nos rebota y siento que me caigo. Me quedo tirada. Ahora ya aprendió a andar en moto, ¿viste? Y yo ya daría la vuelta. Bueno. Ya. Y aquí nos vamos como que está más frenzada. Sí. Ay, loco dejo. Se puede subir. Está muy alta la moto. ¿Qué está? Y miren lo que me toca aquí irme a mí. Bueno, ya llevamos los tres. Nos vemos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Miren cómo viene eso. Estoy huyendo. No, 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 no. Tenían claritos aquí en el otro. ¿Cómo se veía allá? Ajá. Ay, yo no ya resuelto. Este calotito nos cae bien la camina. Ajá. Miren. Miren. Yo vi nada de estas hoy. Nos está dando tiempo para llegar a casa. Ay. Que eso fue de vos, que eso que me caigo. Cuando miren. Cuando miren, va a decir blanca. Ya no, ya no escucho. Blanca. Allá sentado. Aquí. Y ya no salto. Y ya no. Gracias por ver el video.